Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, sentenció que llegando el momento todos los adultos mayores recibirán la vacuna contra la COVID-19 aún sin registro previo. Señaló que darán facilidades de vacunación a los adultos mayores sin importar que no hayan realizado previamente el registro en la plataforma del gobierno federal o vía telefónica. El funcionario está tal preciso que el próximo lote de vacunas llegará el día 16 y una siguiente remesa se esperaría este 22 de febrero, con lo que se completaría el esquema de vacunación del personal de salud en Guanajuato. La saturación que han registrado en las salas de emergencia de los hospitales de la capital del estado ha obligado a paramédicos a esperar durante horas para poder entregar a pacientes de COVID-19. Un trabajador que pidió guardar su identidad contó que en el hospital general los han hecho esperar para recibir un enfermo por falta de espacio, mientras que en el Instituto Mexicano del Seguro Social simplemente no han querido recibir a las personas infectadas. Narró que en una ocasión los paramédicos tuvieron que esperar hasta cuatro horas porque los trabajadores del IMSS se negaban a atender a la persona. En una semana la tasa de letalidad por COVID-19 alcanzó su cifra récord en lo que va de la pandemia, con 8.6 por cada 100 casos confirmados de coronavirus. En contraparte, los contagios de casos activos, así como la ocupación de camas en hospitales, tuvo una baja en relación con las semanas anteriores, que registraron picos muy altos y una ocupación en los socomios casi del 100%. Del sábado 30 de enero al sábado 6 de febrero, el porcentaje de contagios bajó de 4.96 a 2.16, así como los casos activos pasaron de 1.523 a 807. Checa toda nuestra información en zonafranca.mx y mantente pendiente de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.